Y con micrófono sin micrófono, vamos a intentar que se nos escuche a todos. Muchas gracias por venir a este acto del encendido navideño, del encendido de Navidad, que hemos considerado que era la mejor zona, también para facilitar que os podáis realizar las fotografías, te recuerdo, dado que aquí abajo en la calle, en la plaza de la Tartula, poder revestir un poco de peligro y así es mucho más seguro poder hacernos las fotos. Ante todo siempre tratando de aportar algo innovador y que sea del gusto de todos vosotros. Esto es un trabajo en equipo, Isabel, Jaime, Felipe, Ignacio, Adrián, todos y cada uno de los integrantes de la corporación, y estamos todos representando el sentir, el deseo de que pasemos unas fiestas navideñas, que dejemos a un lado cualquier cosa que no sea disfrutar de la familia, de los amigos, que aprovechemos cada segundo, que pensemos que cada instante que pasa es un instante único que no va a volver a repetir. Esperemos que el 2020 venga cargado de buenas noticias y que las podamos escuchar a través de los medios locales y de los medios nacionales. Hoy nos acompañan dos amigos, dos grandes amigos, Antonio y Jesús, que van a ser los que van a proceder al encendido navideño. A posteriori vamos a tener una actuación de la comparsa que nos quiten los bailados. Así que os dejo con Antonio, con Jesús, les damos las gracias, pedimos para ellos un fuertísimo aplauso y a posteriori la actuación musical. Muchas gracias y feliz navideño. Muchas gracias y feliz navidad. Gracias. 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 Gracias.